Ok, vamos a ver en este momento los mensajes de las quejas que ya están llegando a raíz del lanzamiento del polvo de la caramelo. Ponga por favor, para leer tal cual lo que dice esta compradora que ya tuvo su experiencia y está quejándose. Ahí está, dice. Buenas noches, estas son las proteínas que Alejandra Jaramillo da en promoción. Esta promoción fue para el cumpleaños de ella en diciembre. Supuestamente una proteína cuesta 60 dólares y dio precios de locura. Tres proteínas por 60. Ahora, la estafa de ella y la gente que trabaja con ella es que detrás de estos disques regalos que ella da porque aprecia a sus seguidores es falso. Envía las proteínas que no vende. El rechazo en este caso. Las tres de chocolate cuando se supone que deberían de ser variadas. Y aparte de eso, con caducidad para cuatro meses. Entonces debería uno tomar todos los días para uno terminarse. Lo cual no quedarse varados con esas proteínas que se están prontas a expirar. Y que la gente no compra porque es de chocolate. Y está correcto la promoción para que no diga que es un regalo porque aprecia a sus seguidores. Sino una conveniencia. Y aún así, eso depende de cada persona. Si son deportistas, si hacen ejercicios. Si son sedentarios, etc. No para todas las personas, sino dependiendo de su condición. Esa es la verdad. Detrás de los regalitos de precios de locura de la caramelo. Espero ustedes puedan alertar a la gente de este engaño. Y que se percaten de lo que compran. Porque no hay devolución. Ya decía yo, demasiado bueno, algo de malo debe de haber. Solo promocionan esa dieta keto dañina para vender sus productos. Dicho por nutricionistas. Ojalá la gente no caiga en esa trampa. Y mucha gente, si no se dan cuenta y ni dicen nada, solo por la fanaticada. Pero vi su página y me gustó que no le rinden pleitesías a nadie. Tabata. Bueno, qué pena que se le haya chifoteado una, bueno, una de mil. Yo no creo que hay que darle tanto palo a esta chica. Porque, ¿sabes qué? Es una mujer muy inteligente. Es una mujer sagaz. Es una mujer que se las vale de todas para poder brillar y abrirse camino. Sí, es verdad. Verónica tiene su postura y yo la respeto. Más no la comparto porque, de verdad, que en algún momento sí dije que es feo esto, esto, esto. Pero, ¿sabes qué? Ella está sacando provecho. Ella está sacando ventaja de cada una de las cosas que han pasado en su vida. Y no me parece mal. Primero. Segundo. Se invitó a la familia de su ex. Es porque, dicho por la boca de Pablo, es un sueño que tenían los dos. Efraín, en paz descanse, y ella. Y que ahora ella lo ha podido plasmar. Creo que era necesario justo que vaya primero Nachita. Que creo que Nachita no fue. Pero fue en representación Pablo. Yo no lo veo mal. Estuvo Pablo con Nachita. Mira. ¿No fue como mensaje de Nachita? No, Nachita no fue. Ya, entonces Pablo con la esposa. Yo creo que ella está haciendo bien. Ojo, lo que no está bien es la denuncia que acabo de ver. Que yo decía, ¿cómo van a denunciar si esa pobre mujer es una santa virgen paloma? Pero ahora dicen que tiene cuatro meses. Si ella tiene este asunto para vencer en cuatro meses, este producto lo tenía ya hace varios tiempos. Porque no es que ningún producto... Claro, se ve que mira, lo que yo aprecio ahí en el bote que vemos a la izquierda es que efectivamente ya la proteína se vendía hace tiempo, pero no como que completamente bajo su nombre. Ahí está, porque mira, en la parte de arriba se dice Alejar Amigo y abajo dice Keto Proteína Isolate. Ahora ya viene con el nombre completo y la A marcada de Alejandra Jaramillo. Entonces este producto lo tienen hace mucho tiempo. Espero no equivocarme desde que estaban con el proyecto con Efraín. Reynaldo. Bueno, yo creo que esto es el típico referente que dice mucho ruido, pocas nueces. Eso alertó a la prensa, alertó a todo el mundo. Todo el mundo pensaba cualquier cosa, que era un hijo, que era el matrimonio, que ya estaba la fecha, que pasó tal cosa. Y realmente cuando vi esto, yo me quedé realmente con el ojo así y es como cuando tú tienes un globo de este porte y te lo pinchan y se derrite, tal cual. Y más aún porque se fue la prensa que iban narrando segundos a segundos de que ponen un pie en el aeropuerto, que se suben en el avión. Que vamos a entrevistar, yo quiero y no sé cuánto. Para eso, o sea, bueno, respeto que ella definitivamente hizo una buena estrategia de marketing, logró llamar la atención, pero yo me sentí defraudado cuando vi que era eso. Sinceramente me sentí defraudado. En todo caso, si le sirve a ella para producir su producto, para poder vender más y lograr pues tener recursos y lo que ella quiere para cualquier negocio, está bienvenido a la idea. Pero de ahí en sí el hecho, todo este lanzamiento, toda esta ridiculez, porque para mí fue una ridiculez, es eso, una defesión, nada más. Stalin. Rescatable la campaña de publicidad previa al evento, porque alertó a todo el mundo, como dice Reinaldo, se hablaba de bodas, se especulaba de un embarazo, se especulaban muchas cosas, pero no de la magnitud con la que se presentó una proteína, no por menospreciar el producto o el emprendimiento, pero eso sí, llamó la atención que estuvo la crema innata de las barándulas de Miami, que fue lo que más es importante y creo que eso también le da un peso a lo que está haciendo ella. Bien invertida. Genera ya un poco como de confianza también en la imagen que ella está proyectando a nivel internacional. Ahora también hay que ver que se cuide de estos comentarios como que le dio Santiago, que le dañan, le dañan. Y los de Verónica también, que no son nada productivos. Pero si usted dice solamente esas cositas nomás iba a decir. Sí, me sembra que siempre dice una cosita nomás. Pero bien invertida la plata, Santi, bien invertida la plata que tiene la Caramelo, porque llevó a unas personas súper reconocidas y por las personas invitadas es que ha tenido un realce sobre él. Nos estás viendo en YouTube en este momento. Suscríbete aquí a la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale a compartir a este contenido.